que tal amigos de regreso en las carreteras americanas continuamos explorando la versión 1.50 y ahorita nos vamos a aventar la review de este mod ford ltl 9000 vamos a modificarlo a tope a ver qué nos ofrece a ver cómo lo podemos dejar y a conducirlo un poquito al final del vídeo podemos ver que de entrada tiene un precio de 139 mil dólares lo que lo hace pues un camión dentro del rango normal de precio pues de camiones por lo que si estás jugando un modo carrera modo historia todo legal pues podría ser una buena opción a considerar para agregar a tu flota y usarlo tú mismo entonces pues nada vamos a ajustarlo aquí lo tenemos este mod ya lo habíamos probado me parece en versiones anteriores hace un tiempo podemos ver a simple vista que tiene muy buena calidad de texturizado muy buena calidad de modelado se ve muy bien hecho miren aquí el reflejo en las caraveras me gustan mucho estos mods que que tienen esa calidad en el texturizado sin duda luego luego te das cuenta de cuando es un mod de calidad y cuando no vamos a empezar aquí cabina flat top techo plano y studio sleeper ahí está su cabina no me gusta este diseño realmente se me hace muy tosco no siento que no sé si estuviera un poco más inclinado o algo no pero le voy a dejar el techo plano a ver el chasis solamente nos ofrece este 6 x 2 de 220 perdón 6 x 4 de 220 galones eso quiere decir que ambos ejes traseros tienen su diferencial y son tractores son ejes tractores o sea que tienen tracción y en la parte delantera pues simplemente es directriz es dirección motores tenemos aquí una amplia variedad caterpillar creo que estos han de ser camins intuyo supongo motor rojo pues motor camins quiero pensar en desde los 350 caballos hasta los 475 en caterpillar bueno pues vamos a ponerle está el último no a ver qué tal transmisión puras y ton y ton fuller desde 7 hasta 15 velocidades miren no tiene de 18 no tiene de 18 pues vamos a ponerle de 15 interior aquí está el interior stock solamente permite una configuración de interior y guau está impresionante está súper bien hecho guau qué locura vean la camita y todo está impresionante que genial miren el detalle aquí abajo el detalle de la consola estos los cables aquí del volante papaya de celaya esto si es calidad de a ver si se le pueden poner cosas no el volante no se le puede cambiar aquí pues le puedes poner y a miren tiene tiene soporte para el dlc de accesorios de cabina miren aquí se melisa o sea podemos ponerle acompañante solamente que yo ahorita no lo tengo activado y por eso no sale nada pero sí que se puede poner acompañante ok se instalar en el mod de sis se escribe si es el es un pack de accesorios y ya con ese van a poder poner acompañantes ok y estas cosas que sí que me deja poner pues son del dlc original de accesorios de cabina una cosa es el dlc y otra cosa es el mod muy bien pues lo bueno es que trae soporte para el mod de accesorios de sis ya con eso lo pueden poner aquí un montón de cosas también esto el visor con calcas aquí vamos a verlo desde afuera pues a ver aquí le voy a poner pues como que me gusta este pintado no sé como que no me suelen gustar mucho las viseras pintadas como que digo que eso siempre debe ser una pieza cromada pero en este caso no se le vea mal pero le voy a poner aún así cromado porque tengo toc tengo trastorno obsesivo compulsivo diagnosticado y todo aquí vamos a ponerle también su parrilla cromada aquí también cromado negro a miren aquí esto es como parece un antifaz no como como si fuera robin hay con su antifaz en los ojos ven algo así me imagino ahí trae ahí logotipo del camins detroit diesel caterpillar nada pero no le voy a poner el bumper a miren este está bueno eh a miren trae esos focos allá abajo este está bueno pero no sé como que se me afigura que es como más para un camión australiano no aunque está interesante pues se lo voy a poner lo único que no me agradó tanto fue el exceso de focos aquí abajo y por eso pienso que es para australia porque cuando están en el outback o sea en el desierto remoto donde no hay nada a cientos de kilómetros a la redonda ahí es donde usan esos focos enormes este no me gusta tanto porque está como curvo como abombado no me gustó eso voy a poner este a ver aquí a miren le podemos poner cojín pero eso de haber cojín afuera como que no verdad como que eso acolchado sólo debe ir por dentro del camión no en el interior pintado no lo mismo los tanques de combustible pienso que es una pieza que siempre debe ir cromada a ver aquí estos tanquecitos también cromados a miren aquí no pintado no esta se me hace demasiado tosca vamos a poner esta que estaba pues un poquito abombada pero pero bueno se me hace menos tosca menos grandotota a miren aquí los escapes me gustan estos pues realmente no tiene tantos accesorios es lo que estoy viendo pero los pocos que tiene pues de muy buena calidad vean no permite poner copete ni nada pero pues bueno miren aquí podemos ponerle lucecitas pues por poner algo voy a ponerle ahí nada más en los extremos ya ustedes se ocupan de ponerle más a su camión si así lo desean a miren estas loderas también son de configuración australiana pero a mí lo personal me gustan estas nada más no me gusta que cubran toda la llanta a ver qué más ofrece esto esa caja wet 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 significa mojado no sé que sea eso no sé si sea un tanque de agua o no sé pero pues bueno se lo voy a dejar ahí a ver qué a ver qué más pues vamos a ponerle sus reinicidos cromados ahorita no tengo el mod de rines porque como se actualizó el juego a la 1.50 pues esta versión si descompuso un montón de mods hay versiones en las que todos los mods siguen normal pero ya depende de lo que modifiquen en el juego pues eso es lo que determina si un mod va a seguir o no funcionando pero bueno qué es esto pues nada me parece que ya hemos chequeado todo lo que se puede modificar así que vamos a pasar a pintarlo y creo que sería lo último negro se ve muy bien pues lo voy a poner negro señores me gusta mucho como contrasta con todo el cromo es un camión que tiene muchas piezas cromadas por lo que le contrasta muy bien este color realmente no soy tan fan de los vehículos negros en serio eh pero en este camión pienso que si se le ve muy bien ok no me gustan tanto porque se ensucian con mucha facilidad mis padres traen una camioneta negra y pues esta padre y todo no pero pues acá siempre se ve sucia por lo mismo ok vamos a ver guardar partida primero siempre guardar después de comprar un camión mod porque crashea y ya valió gestor de camiones vamos a conducirlo señores a ver qué tal que de hecho también instalé un mod creo que se llama C9000 algo así es un Ford chato así como de este mismo de esta misma generación que este Ford muy parecido de hecho yo creo que ha de ser el mismo camión solo que en versión chata porque tiene la parrilla muy parecida nada más que no sirve señores que es el mod no me funciona entonces no lo voy a poder traer wow cargó súper rápido algo bueno de la 1.50 vamos a encenderlo a ver veamos cómo suena esto con el Caterpillar de 675 creo caballos ok ahí están sus foquitos muy bien vamos a verlo por dentro vean el detalle está súper bien hecho trae piso de madera trae la palanca corta eso de allá supongo que ha de ser un aire acondicionado no sé parece y ese almacenaje que está medio raro porque está un poco complicado meter cosas ahí pero sirve y pues ya no me deja ver más dentro pero wow pedazo de mod vamos a correrlo a ver qué tal uy lo malo es que el espejo derecho casi no lo puedo ver miren vamos a checar 5 derecho izquierdo a ver si se ve pero está muy alejado ¿no? está pequeño pero no si sirve si sirve si se puede usar para ver y todo uy solo llega a 117 kilómetros por hora no es tan rápido pero para qué quieres más ¿no? realmente no es necesario wow tremenda bestia señores muy buen mod sin duda una locura de camión está impresionante y la carrocería o sea su diseño está muy genial realmente me gusta mucho también así que pues nada señores espero que les haya gustado voy a intentar ponérselos ahí en la descripción por si se lo quieren descargar para usarlo y pues nada lo vamos a usar en los próximos videos de descubriendo el DLC de Nebraska así que pues nada espero que les haya gustado y nos vemos happy trucking vamos a ver vamos a ver